Debo agradecer a las organizaciones sindicales y a los compañeros del Poder Ejecutivo que me acompañaron y los concejales. Largas horas de tratamiento para cerrar la paritaria y felizmente hemos llegado a un acuerdo por unanimidad. Si bien hay gremios tomaron la decisión de aceptar, pero que no están de acuerdo con el porcentual que se le dio. Nosotros sabemos que no llega al alcance que todos deseamos, pero lo importante es que el esfuerzo que ha hecho el Poder Ejecutivo para solucionar el problema es de resaltar. Así que ya firmamos el acta y a partir de hoy ya se pone en vigencia y vamos a pagar los sueldos con el aumento del 15% más el 100% de las bonificaciones. Y tenemos dos sumas fijas de 25 y 20 para octubre que corresponderá a los adicionales de enfermería y mucamas.